Yo, de barrio en barrio, dentro de tu plan, dentro de tu plan, dentro de tu plan Aria 51 creando imperio, putos nazis al cementerio mandamos Lento hablamos, andamos como gramos químicos En tu nariz, a ti, que pinga te pasa Pobrecito, cuando hace frío nadie la abraza Pasa droga y vuelve a casa, deja la mierda en taza Su vida se basa en consumiciones Pero lo que más me consume es no tener emociones Cantamos para buena causa, compraría armas, mataría sin pausa A políticos que causan problemas críticos en bloque No se puede respirar, impuestos hacen que me sofoque En callejones, no me toquen los cojones Demasiadas personas no toquen tanto, coman rabo En casa el lobo escribo, en casa el lobo grabo Con los ojos entre rojos y morados poco colocados Yo que no tiene poca respuesta, hoy en día la peña apesta Échate fallar, ya me recingo en tu secta Chico que te invecta, trap amargo como accenta Comi, homi de brown, cuchillo y machete Pa' rajarse hacer filete, sonando con mi pacto Mierda que estás cambiando, sigues empeorando La mierda que tú sueltas, es la que estás tragando Me parto, si, me parto Yo, aquí sigo rulando en otro barrio del oscuro universo Con mis pintas de perro, con mi chupa de ruedo Calle geo de naranja y de negro Pa' pisar de esas campas, mira puta Esto es serio, escamorra, no me engancho, no me aparto Solitario tiro loco por el barrio, escupiendo gafos Ajo, buscas algo, entra al mercado, págamelo todo Toma tu regalo, que yo me najo Pudo rápido como un fantasma pa' evitar chivatos Que se quedan con mi cara pa' cantárselo a la papa Puta chasca, putos fachas, guazo, fiebre, sistema rata Si me matáis moriré haciendo ratatata En esas cabezotas Yo no tengo tiempo pa' esperarme, no soy pasota A no, no sé cómo me voy a echar acá Subtitulado por Jnkoil